Buenas, buenas. Buenas tardes, YouTube, Facebook, Live, Facebook. Voy a hacer un trabajo para dominar a una persona. Los dominios se hacen de 4 a 6. ¿Cómo es esto? Bueno, mente, espíritu, cuerpo, alma, corazón y sexo. Aquí, por ejemplo, tengo ya el papelito de la persona, de una persona. Este es un trabajo de amor. Lo lavé para que no tuviera nada de semillas. Sí, ahí está. Y este otro es un dominio. Porque la persona anda muy agresiva. No porque sea un chile, vamos a decir que es sexual, ¿no? O sea, se hacen un chile porque el chile lo que va a hacer es absorber lo que la persona, si trae alguna negatividad. Sí, entonces, voy a ponerle primero que nada nuez moscada. Ay, perdón. No es moscada. Voy a ponerle primero que nada nuez moscada. Al papelito, junto con... Ya le puse manteca de corojo. Sí. La nuez moscada es muy buena. Y, lógicamente, vamos a preparar las veladoras. Yo, no sé si se... Bueno, no. Bueno, igual no se fijaron. Pero este escrito es con rojo y este escrito es con morado. Para saber a quién vamos a enamorar y a quién vamos a dominar. Porque son cosas distintas. Voy a ponerle eneldo molido. Las veladoras no es necesario ponerle mucho. Tampoco no tan miserable, ¿verdad? Porque, pues... Pero, sí. Pero no es tan, tan... Tan poquitito, no. Romero. No he despepitado este romero. Tenemos mucho trabajo, bendito sea Dios. Este... Si quieren alguna consulta por teléfono o presencial, Pueden marcar al 81-30-64-38-67. Ahí, doña Meche. Les va a estar atendiendo las llamadas o mi WhatsApp. El 81-16-58-40-84. O el 20... 81-20-49-15-15. También estoy ahí. Ese casi no lo con su... No lo checo. Le estoy bien sincero, no. Porque no tengo mucho tiempo. Y ese teléfono es muy viejito. Sí, como que no, no me... No, o sea, va... Se tarda mucho. No, ya necesito comprar más corojo. Mejor Ana. Yo íntimo cuartín. Y a ti. Para que estén dominados en un espíritu, en un mismo cuerpo y en una misma duda. Y si estás rabioso, pues se te va a quitar el coraje y el enojo y esas cosas. Porque esas cosas, pues, son chiflazones. Pienso yo que cuando una persona se enoja y está chiflado, o sea... Bueno, para mí de que... Ay, me enojo, te bloqueo. No sé si yo estoy en otro límite, en otro tiempo. O ya pasó, o sea... Yo pienso que ya... Saludos a todos, ¿eh? Acá YouTube... Yo pienso que... Ay, qué flojera. Te voy a bloquear. Ay, bloquea. Sí. Rosas de Castilla. Me encantan esos trabajos con chile porque es brujería, como dice una bruja por ahí, que no le quito nada ni... Y la respeto también. Dice brujería mexicana y es verdad. Es verdad, es verdad. Estas brujerías son... Son brujerías mexicanas. Efectivamente aquí esto es... Esto es este... Es brujería mexicana. Realmente. Es brujería mexicana. Azúcar. Es que ande dulcecita la persona y sin ningún problema de que... Le voy a poner madre selva. Ahorita esta necesita miel. Esta le voy a poner miel. Pero quiero ponerle madre selva. También en las veladoras. Se pone... Yo preparo la veladora igualito que el trabajo para que hagan... Vamos a decir un clic. Chiles rellenos. No, ¿cómo van a ser chiles rellenos? Bueno, pues sí, rellenos de merforje. Sí, ya te iba a decir... Este... Cosas. Este... Sería muy... Si usáramos la cascarilla en todos los trabajos. Yo creo que saldría más rápido todos los trabajos. Pero a veces el libro no lo marca. Así. Mejorana, verbena... Oye, un chorro de cosas está... Este trabajo... Es que ya... Aquí ya revolví dos trabajos, ¿eh? Dos... Dos cosas del libro. Ya lo revolví. Para que esté más potente. Porque la persona quiere ver resultados muy rápido. Entonces... Con un chile dije... Voy a hacer dos en uno. Así. Dice también cúrcuma. La cúrcuma también le va a ayudar. A dar el triunfo. Y a despertar. Si estoy grabando en YouTube... Ya ni sé. Ya ni vi si le planeé o no le planeé. Cascarilla. La miel. Yo preparé una miel... Que se burlaron mucho de mí. Y le dije que era una miel de... No puedo decir de qué era. Porque... Pero... Esta miel es rosa... Roja, perdón. Esta miel yo la hice roja. Me encanta esta miel... Porque es roja. Miren. Preciosa. Ahora aquí lo que vamos a hacer... Es meternos en unos condones. No porque sea marre sexual. Vuelvo a decir a lo mismo. Sino porque... El trabajo... Lo que tiene que hacer... Es dominar a la persona... En espíritu, cuerpo y alma. A ver si puedo. Que no se me vaya a tirar nada. En espíritu, cuerpo y alma. De la persona. Voy a... Pausar tantito. Aquí ya los tengo en los condones. ¿Sí? Podremos ponerle algo más... Pero se me hace que no... Porque ya quedó ahí como que... Apretadito. ¿Sí? Entonces aquí lo que le voy a poner... Es alguna esencia en la venadora. Para que... Haga... March. March. Y entonces pues aquí ya tengo ya... De estos condones. Que no voy a cerrar. Voy a dejar así. ¿Sí? Así lo voy a dejar. Para... Si se va acabando... O haciendo más delgaditos. Bueno pues entonces... Y los rellenando. Este es un trabajo de dominio. Saludos.